muy buenos chicos como han estado soy su amigo J3O de la playstation 4 bueno chicos vamos para acá vamos a jugar en combine con la xr2 el arma que casi nunca agarro ay dios mío que estoy haciendo por dios tanto a ver qué tal nos va en esta partida ya ven que combine nunca sale bueno voy con la xr2 creo que voy con rápido fue fuego rápido algo de balas blind balas blindadas o cargador no me acuerdo pero si a no ya me acordé chicos ya me acordé para las blindadas y fuego rápido son lo único que traigo en esa arma ya me acordé ahí la pues obviamente la mira lo oye creo que se llama la verdad yo no sé los nombres de las miras vamos a ver creo que me están disparando aquí chicos ahí le estoy dando a este chaval como es que me mata un chaval menor pero bueno vamos a dejarlo así vamos para acá matan al compañero yo mejor me voy para allá evito que me maten a mí me están dando por atrás vamos a dispararle que jodidamente ustedes vieron que el punto de mi mira estaba ahí y le estaba disparando y no murió el chaval ni siquiera hitmarker bueno aquí tengo también una carga de choque y una mina trampa que casi siempre la suelo traer pero casi nunca las uso pero esta vez me dio ganas de usarlas bastante y ahí se activa una voy rápidamente a ver quién viene bien en el siguiente vamos a agarrar su caja su paquetito para poner otra nuevamente aquí porque siempre las pongo en una posición que no las puedan ver los enemigos para poderme sacar una racha mejor aquí me sorprendí bastante chavales porque esta arma como les vuelvo a decir no es de mis favoritas porque no la sé usar muy bien pero ya me di cuenta que esta arma si en por si no me mata a mí con un accesorio me mata menos cuál es el accesorio es el silenciador así como lo hay en chavales el silenciador a mí no me funciona para nada chicos pero bueno vamos acá a matar a los demás aquí ponemos otra mina trampa una carga de choque a veces espero que no me lo haya explotado mi compañero matamos al camperito que estaba ahí en la parte de abajo del azul pero bueno chicos aquí viene uno matamos a ese ponemos otra mina trampa y de aproximación aquí hay otro hijo de puta madre porque me matas cabrón hijo de puta madre pero bueno aquí ya tenemos el arco ya vamos a sacar el arco vamos a ver le damos a este le le dimos a la mesa en vez del al otro cabrón el cabrón no corras serio pero pongamos esto aquí mejor nos vamos a otro lado no arriesguemos que nos maten más bien porque no llevamos ni siquiera ninguna racha activa ahí a ver si me alcanza no alcancé a llegar hijo de su madre chicos me sorprendo a veces de las tarugadas que hago en vez de que me hubiera ido corriendo para el otro lado voy corriendo para donde estaba el cabrón vaya agarro la maldita está ahora la pongo a este lado por acá a ver compañeros como si se hacen un lado por favor mato al que está ahí campeando que mató hace unos pocos segundos a mi compañero mato a uno que está entrando por la casilla vamos a lanzar esta mina vamos a lanzar esta mina esta choque carga de choque y nos cargamos a otro matamos a este nos deslizamos por acá matamos ay madre mía no te muevas ya ven por eso no me gusta esta arma porque es de ráfagas y pues yo me desespero bastante pero bueno chavales vamos por acá aquí está otro compañero no sé que era enemigo ponemos nuevamente nuestra carga de choque y nuestra mina ahí vamos por esto nos regresamos y la volvemos a poner en la otra puerta bueno chicos se dirán ay que tramposo eres pero por qué lo haces es una estrategia chicos así lo hago mejor yo y pues más que nada por el 100% que quiero conseguir de este juego pero bueno chicos nos vemos en la próxima y dejen su grandioso like si no están suscritos al canal les sugiero que se suscriban para que cada vez seamos más y les agradezco a los 130 suscriptores que ya tengo en el canal 130 o 129 no me acuerdo creo que son 130 no me gusta decir ciertamente el el número de los suscriptores porque cada vez que yo digo ciento y tantos y subo el video se suscribe o se suscribe una persona más así que bueno chavales nos vemos en la próxima ya les como les dije suscríbanse si no lo están dejen su grandioso like si les gustó esta partida y algún video de los que hayan visto de mi canal y nos veremos hasta la próxima chavales bye bye soldado muerto here we go here we go here we go we'll run to the green come on guitar solo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!